Dios mío, una vez más Hincado, juntando mis manos Empiezo a rezar Te pido, rego tu perdón Te imploro A todos los seres humanos darnos bendición Tú estás conmigo Por siempre, amigo fiel Amigo fiel El amigo por siempre a tu lado Y tú cuentas con él Es lo único tuyo Y tú eres de él Amigo fiel Quien te espera con brazos abiertos Que espera hacia él Corre y ponte a su lado En su cruz y a sus pies ¿Qué esperas? No te quedes ahí Estás Con los brazos cruzados Mi Jesús está aquí Él está conmigo Por siempre, amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel El amigo por siempre a tu lado Y tú cuentas con él Es lo único tuyo Es lo único tuyo Y tú eres de él Amigo fiel Amigo fiel Quien te espera con brazos abiertos Que espera hacia él Corre y ponte a su lado En su cruz y a sus pies Amigo fiel Amigo fiel Jesús Jesús